Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos estaremos aprendiendo una rutina de panderos llamada celebración. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Y por igual te invito a descargar nuestros manuales de pandero, teórico y práctico. Y también te invito a descargar nuestro nuevo manual teórico de danza expresiva. Todos los links te los voy a dejar abajo en la descripción y en la sección de comentarios. La rutina de celebración se hace de la siguiente manera. Hacemos 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12 y 13, 14, 15, 16. Lo primero que hacemos es dos toques de este lado y dos toques de este lado. Hacemos 1 y 2 y 3 y 4 y 1, 2, primero abajo y luego arriba. Repetimos 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7, 8. Cuando llegamos aquí giramos hacia el lateral y hacemos caminando hacia adelante 1 y 2 y. Comenzamos a tocar adelante y cuando vamos caminando, cuando damos el paso, traemos el pandero hacia adentro. Sería 1 y 2 y. Repetimos 1 y 2 y. Cuando llegamos aquí giramos hacia el otro lado y hacemos lo mismo. 3 y 4 y y quedamos de frente. Luego hacemos 1, 2, un cruce, 1, 2 y terminamos. Toque arriba y toque abajo. Sería 1 y 2. Repetimos desde el principio 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7, 8. Repetimos 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7, 8. Repetimos 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7, 8. Y 1 y 2, 3 y 4 y 5, 6, 7, 8. Y esto fue todo por el tutorial de hoy. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo con tus compañeras de ministerio y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos tutoriales. No olvides seguirnos en Facebook como Escuela de Danza Alfa y Omega y en Instagram como Sara Yuritza. Por igual te invito a descargar todos nuestros manuales de danza y visitar nuestra tienda online con envío a todos los países tiendalfayomega.com Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!